Amigos, ahí se encuentra mi figura bien, como pueden ver ustedes. Sí, ahí están grabando. Allá está mi tío Tomás. Hola amigos, aquí estamos. Espero que se encuentren muy bien. Y ahora estamos viendo, doña Vicenta, cómo va a preparar la carníbris allá. Sí. Allá tiene la carne. Ahí está, ven. ¿Verdad? ¿Está lista la carne, doña Vicenta? Ya está listo, va. Bueno, miren pues, al rato yo le voy a invitar los Jumbos a doña Vicenta, si por si no lo sabíamos ustedes. Gracias, gracias. Vamos a tomar el Jumbo. Le voy a invitar el Jumbo a doña Vicenta y toda la cosa. Así es. Vamos a compartir. Chicos, no dejen de ver el canal de Huercas 3. No se vayan a perder ni un segundo el video porque vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. No dejen de verlo. No se vayan, porque aquí los van a ver todos andando ahorita. No se vayan, no se les peguen ni un momento. No se les peguen, porque está buenísimo. Está buenísimo, ¿eh? Oña Vicenta va a tomar Jumbo. Así es, o así es, así es. Doña Vicenta, ¿ya hizo poporopo usted con estos granitos? No. ¿Y usted sí? Sí, yo ya intenté, pero vieras que me salió bonito. ¿Cómo es el maíz amarillo? Ajá. Este, solo nada más quiere sal. Pero la, el sartén quiere tapar, doña Vicenta. Espérez. Bien, bueno. Bien, así como está ese sartén, mirame, le echas aceite. Bueno, lo vamos a hacer. Le echas aceite y le echas esto, ve, adentro y lo tapas para que no brinque. Lo que pasa es que hay fuego ahorita, por eso que está limpia, lo voy a hacer. No mucho, no mucho, porque si no se va a... No se va a cocer. Ajá, no se va a cocer, sino que solo nada más se hace así, puro hule. ¿Qué es? Entonces tiene que ser poquito para que reviente así, puro poporopo con sal. ¿Ya trajea? No, ya no ha venido, va. No. ¿Cuál no ha venido? El fósforo. ¿No han venido los fósforos? Mira. Sí, está duro, va. Está duro. Sí. Ahorita se miraba un montón, ahorita el vacío está aquí. Ahí viene ya, ahí viene, ¿vó a ver? ¿Ya viene? ¿Ya vienen los fósforos? Sí, sí, sí. Como yo le dije, que voy a ir de ahí nomás, porque la verdad que las motos aquí son locos. Sí. Me da pena, mandaron a la tienda. Ah, te voy a traer sus golosinas. ¿Pueden traer sus golosinas? Es que les diría que sale para que compran algo, Francisco. Doña Vicenta, la escoba lo voy a chaporear un poquito aquí, voy a limpiar aquí, ve. Ajá. Ahí hay uno, ahí está el otro, pero lo que pasa es que el otro como se regula el palo. Miren, pues, no es que... Así es. No solo nada más, van a tener que aquí todos parejos, barremos, ¿vá,ña Vicenta? Sí, todos. Aquí todos parejos. Sí, ahí está barriendo, ¿vá? Sí, ahí está barriendo, ¿vá? ¿Se recuerdan ustedes que, no,ña Vicenta, antes yo lavaba los vasos, va? Sí. Ajá. Entonces, es algo que uno, pues, lo puede hacer. Sí. Entonces, lo único que no se puede llevar uno son las ropas ahí. Así es. Sí. Así es, ¿no? Así es. Así es. Ahí está el detalle, donde ustedes, cuáles. Ese es el detalle. Cuidada por ahí, cuidada por ahí. ¿Dónde está ahí? Ahí anda el sky, ahí ya no hay todo. Am. Si es el pelo, ahí ya no hay todo. Má, no hay todo. Vamos. ¿De dónde? Am, tres, seis, cinco. Para energía, es más duradina. Aneto, va. Sí. ¿Ya votaron? Ya votaron, dicen. Abajo nos dio, va. No. ¿Aquí ahí ve? ¿Dónde hay? ¿A vos que votaron? Digo ahí ve. Acá en la sal. Ah, bueno, va. Bueno, así como queda este video y adiós. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Ahí se encuentra mi mamá. Ve aquí estoy ya, adiós. Bueno amigos, como pueden ver ustedes, ahí va a lavar la carne, dice mi mamá. Así es. Ahí se encuentra. Ya lavar a ustedes, este va. Sí. Y muchas bendiciones para todos. Bueno, aquí es donde se lava la ropa, pero yo no pongo la carne encima de la pila. Sí. Vamos a lavar así. Ya mandar comentarios, ahí lavan la ropa ahí. Ajá. Vamos a estar lavando mejor aquí, ve. Sí, que hacerle caso a los comentarios. Ya el cierto va, porque uno tiene que hacer el caso a los comentarios. Una plena de todos. Sí. Aquí para lavar ropa, dijeron, y allá para abajo. Ajá. Trastas ahí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cuántos libros trajo? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Tres libros? Sí. ¿Tres libros? Sí. Y aquí están los pollitos, ven. Bien bonitos están los pollitos. El último barrio de la cocina abajo. Sí. Ahorita hay un bollo enfoca. Aquí está Graviel. Estamos esperando una limpiadita aquí en la cocina. Sí. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Ajá. Aquí afuera si ya necesitas escoba de, ¿cómo le llaman? Ajá, de patio. De patio. Escoba. Escoba de vara. Sí. Ajá. Escoba de vara. Sí. Así es. Aquí vamos a tener que buscar una escoba de vara. Sí. De varita. De varita. ¿Vaya? ¡Gaby! ¡Gaby! Ahí hay uno, mira. Espérate. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. ¿Dónde está? Ahí está, ve. Sí. ¿Cuál? Va a comprar otra, mamá. Ah, sí. Tú ahí ya saca un poco de basura, va. Sí. Sí, pero ya da bastante basura. Sí. Se encuentra basura. Ajá. Y aquí, aquí están, ahora más tarde va a quemar la basura, dice mi mamá. Se encuentra, aquí están. ¿Verdad? La basura vamos a quemar. Sí. ¿De ver, mamá? Es porque el rato que puede echar el huevo y no se queman la basura. Así es. Aquí está mi tío Tomás. Sí. Sí. ¿De fósforo y no hay? No. No. ¿No es solo que doña Vicenta no tiene fósforo ahí? No. No. Allá, mirá, por ahí están comprando. ¿Están comprando? Sí. Sí, puedo comprar. Sí. ¿Cuál? Sí. 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 Liz, aquí, Gabriel bajando. Sí, aquí,と Teacher. Honestly, mirá. Ya viste que tiene ahí… Bueno, el canal… Así es. No te voy a enfocar. Ya juntó fuego. Aquí está todo más. Borja nueva. No es tan nueva, pero aquí. Ahí. Ya tenemos como cuatro en la casa. Voy a comprar más. A comprar unos 20. Ajá. Ya juntó fuego. Ya junté Tomás. Ya junté. Lo voy a dejar Tomás, a ver cómo. Ahí vas a ver qué. Ahí vas a ver qué. Está hombre, es bueno de allá, güey. Es Tomás. Saca tu moto, si no va a ganar fuego, Tomás. Ahí va la moto. Sí, no está mojado. Sí, no está mojado. Sí, no está mojado. No está mojado. Sí. Sí. Si, ya te adivinaron, quedó limpio. Yo agarrí temprano también. Pero ya ves que la basura siempre cae. Cae basura el palo. Aja, ahí está el palo, eh. La basura siempre se cae, doña Vicente. Y eso es lo normal. Allá vienen los patojos. Si, allá vienen los patojos. Por eso si se va a quemar ya. Ah, porque vine yo. Si. Si. Bueno, por aquí os dejo este video. El video y adiós. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Ahorita vino Tomás a por eso. Hoy venimos a ayudar a doña Vicente aquí a limpiar algo. Así es. Vino Tomás que ayer era el juego. Así es. Nos vemos entonces.